Fernando Madrigal es actual jugador del Necaxa, pero previo a este equipo militó con el América, donde hizo grandes amistades. Una de ellas es con el lateral Miguel Lallón, con quien vivió una divertida anécdota, la cual contó para el canal de YouTube de Santiago Padilla. El mediocampista de Los Rayos platicó que en una ocasión el todavía jugador de las aguilas lo invitó a una partida de Warzone, que no quería aceptar debido a que estaba peleado con su novia. Sin embargo, Lallón lo convenció rápidamente al mencionarle que sería con Javier Hernández. Estaba con mi novia Steffi, estábamos un poco peleados pero íbamos a arreglar el problema, íbamos a hablarlo. Y me marca Lallón, me invita a jugar Warzone, es malísimo para jugar. No, estoy peleado con mi novia, no puedo. Y me dice, cabrón, voy a ir a jugar con el chícharo. A lo que Madrigal le dijo a su pareja, perdóname, es que voy a ir a jugar con el chícharo. Y aunque Steffi se enojó, se fue a jugar con el chicharito Hernández. Regresé y no me la acabé. La historia que encontró entre risas Madrigal fue una gran experiencia para él. Incluso platicó que un amigo le compartió un TikTok donde aparecía su nombre de usuario en Warzone jugando con Hernández Balcázar y con Miguel Lallón. Fernando Madrigal mencionó que Chicharito es un experto jugando Warzone y gracias a sus transmisiones en Twitch, el delantero mexicano está monetizando porque lanza sus anuncios, aunque no sabe con exactitud cuánto dinero gana por ello. Además, el jugador del Necaxa admitió que tiene una gran admiración hacia estos dos futbolistas, debido a que siempre lo veía jugando en los mundiales. Y para Fernando es bueno poder convivir con este tipo de personajes, además de que son grandes personas.